José Inocencio Yacelo, presente. Soy Lohenche, presente. Julio Calzurita, presente. Leopoldo Navallo, presente. Sando Díaz, presente. Dardo Molina, presente. Dardo Molina, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Donde Dios, olvido las plegarias. Tu luna solitaria andará, iluminando mi alma. Recuerdo dulce morena tu voz, cadencio su resplandor. Más allá de la crueldad del hombre, tu amor es el milagro final que abrigará mis noches. Iré despacio a encontrarte al final, camino a la libertad. Pues el final del tiempo, en la zamba revive el amor. Te sueño en cada canción, no te apagues llorando, vida. Y te espero, adiós, adiós. Al soñar, despierta mi esperanza. No hay muros que me impidan bailar, bailar con vos la zamba. Y no podrán alcanzarnos jamás, no hay sombras de soledad. Volveré en el color del aire, que pinta tu pañuelo al volar. Sobre el latil del parche, y sobre el patio de a que en dulce hogar, la danza renacerá. No es el final del tiempo, en la zamba revive el amor. Criollita santiagueña, te sueño en cada canción. No te apagues llorando, vida. Te espero, adiós, adiós.